En Argentina la credibilidad del periodismo está muerta, bien nula, pero tiene el ego tan sobredimensionado, es decir, ellos se sobreestiman hasta tal punto que no quieren ver la realidad. Por eso los revientan en Twitter, ellos otra vez se sobreestiman tanto que creen que hay trolls que han sido pagados para decirles lo que les dicen. Su monopolio se acabó, su oligopolio se acabó. ¿Cómo ves esta guerra que está llevando adelante Milley en contra de los medios, que te habla de Don Tinturelli o que ataca al periodismo, que les dicen sobrados y que de hecho hubo bastantes años de sobres? Fopea. Fopea, ¿cómo ves lo que está pasando en la Argentina? Mirá, creo que el periodismo tiene un problema doble. Por un lado tiene un problema objetivo que tiene que ver con el orden de lo tecnológico y es que las tecnologías actuales nos permiten a todos ser periodistas. Entonces, antes para ser periodista, no era cierto que te hiciera falta un título. Si vos pensás en los principales periodistas de la Argentina, ninguno tiene título de periodista. Incluso los históricos, no sé, Neustadt, Mariano Grondona, Jorge Lanatta. Mirá lo que te digo, porque me parece un ser bastante, digamos, digno de ser cuestionado. Longo Bardi, otra hora importante hoy intrascendente. Longo Bardi. Sí, sí. A ver, toda esta gente... Mete buenos nombres, Millet, igual, para abargarla. Sí, es muy trampista desde ese punto de vista. A Trump le encanta eso y Millet lo hace también muy bien. Sí, como a Sleepy Show, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, digamos, lo que te convertía en periodista en Argentina y en cualquier lugar del mundo era acceder a una tecnología que te permitiera llegar a las masas a través de un diario, de una radio, de una televisión. ¿De acuerdo? Acceder a eso era muy difícil porque tenías que ser contratado por una empresa, no había muchas empresas tampoco. Entonces, bien, quien llegaba, llegaba y quien no miraba. Quien llegaba, llegaba y hablaba y quien no se callaba la boca y miraba y puteaba el televisor. ¿Se acuerdan, qué sé yo, de esos videos donde nos cagamos de risa de la gente que putea la televisión? Bueno, esa era la impotencia de no poder hablar. Ahora, el problema que hoy tienen los periodistas es que la tecnología cambió y hoy nosotros acá podemos hacer esto que estamos haciendo e incluso con mucho menos de los aparatos que ustedes tienen se puede hacer. Entonces, objetivamente, su monopolio se acabó, su oligopolio se acabó. Tienen un gran problema. Y ahora, subjetivamente, a diferencia de lo que pasa en Europa, que es lo que te acabo de relatar, en Argentina la credibilidad del periodismo está muerta. Nula. Bien, nula. Y, pero, tienen el ego tan, tan sobredimensionado, es decir, ellos se sobreestiman hasta tal punto que no, que no quieren ver la realidad, no tienen voluntad para ver la realidad. Y la realidad se puede ver muy fácilmente en encuestas de opinión, donde ya desde el año pasado, durante las elecciones, no solamente medían las encuestadoras, a quién va a votar, a mi ley o a masa. Medían también, por ejemplo, la confianza de la gente en las instituciones. Exacto. Y mirá que interesante, el periodismo era de las peores conceptuadas del país. Entonces, la gente tiene muy mala opinión sobre los periodistas, por eso los revientan en Twitter. Ellos, otra vez, se sobreestiman tanto que creen que hay trolls que han sido pagados para decirles lo que les dicen. ¿No sabés que eso es como el mercado? Porque ellos han creado una ausencia de verdad. Y vino de alguna especie, la demanda de verdad, y vinieron las redes a tratar de satisfacer esa necesidad. Por eso yo creo que las redes, en realidad, no son un espacio de mentiras, son un espacio donde hay mentiras y son muy fáciles de refutar las mentiras. Y además, si alguien dice tres mentiras seguidas en un par de videos, se salen a escrachar, te furan. Y eso no pasaba a la televisión. La televisión no se puede. No se podía. Mirá, te pongo un caso, ya que hablábamos, para conectar con el ejemplo anterior. Jorge Lanatta. Jorge Lanatta hizo un programa en el año 2018-19 sobre niños trans. Y se fue a Salta a contarnos la historia de un tal Tiziano. Perdón, Tiziana. Su nombre original era Tiziano. Y al pobre nene de cinco años, la madre, una enferma mental, lo disfrazó de nena. Ya empezó, viste, a socializarlo como una nena. Y fueron las cámaras de PPT a tomar el caso y te lo vendieron como, qué lindo, la nena trans y no sé qué, fantástico esto. Pasa un día y aparecen los hermanos, ya un poquito más grandes, chicos de 18 y 15 años. Y aparecen diciendo en las redes sociales que, en realidad, su hermano no era trans, un pobre nene de cinco años, sino que la madre era una enferma mental y que estos chicos abandonaron la casa porque la madre los homosexualizaba. Había una inducción. Había una inducción y había incluso abuso. Abuso. Ahora, ¿vos te crees que los espectadores de PPT, año 2018, se enteraron alguna vez de esto? No, no se enteraron. Porque no hubo ninguna posibilidad de réplica porque las redes sociales todavía no tenían el poder que hoy tiene. Si hoy él quiere hacer eso, no lo puede hacer gracias a las redes sociales. No puede engañar a la gente como lo hacía antes. Entonces, la gente en Argentina ya se dio cuenta que hay algo llamado el Partido del Estado y que en el Partido del Estado no solamente hay fuerzas políticas partidarias, sino que hay fuerzas políticas mediáticas, hay fuerzas políticas sindicales, hay fuerzas políticas tecnocráticas, hay fuerzas políticas que están sumergidas en la sociedad civil, pero que actúan y muerden de las mismas arcas públicas. Entonces, ahí están los medios y el grueso de la sociedad lo está viendo. Por eso los está pagando. Y estos tipos, insisto, tienen el ego tan alto, se creen tanta cosa, que no pueden tocar el piso y darse cuenta de que se están extinguiendo. Y siguiendo con esa pregunta, ¿cómo ves también esto que es otra de las grandes críticas que se hace hoy de las formas? No, que Millet tiene malas formas. Pese a que vemos que te baja la inflación, te baja el dólar, te baja el riesgo país, pero se quedan en las formas. Pero con esto, ¿cuáles son las formas de la izquierda? Mirá, yo te diría lo siguiente. Lo voy a conectar con un argumento que se dio en todas las últimas elecciones, especialmente ahora en Estados Unidos. Los analistas políticos decían algo así como que la gente vota por sentimientos más que por razones. Esto es una opinión común entre los politólogos, es un análisis común, los politólogos suelen decir eso. La gente vota más por emociones que por razones. Y en realidad me parece que eso enmascara otra cosa, que es que la gente no tiene ninguna formación política y por lo tanto tiene que conducirse con emociones porque no puede razonar sobre la política. Solo que si uno reconoce esto, está poniendo en juego el sistema democrático. Democrático. Porque el sistema democrático solo tiene validez cuando hay una razón democrática, porque si solamente hay emoción, entonces somos animalitos, somos corderos, siguiendo, digamos, a los líderes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto? El juicio sobre las formas es un juicio de sensibilidad, no es un juicio de razón. El juicio de razón es el que yo hago sobre el contenido. Cuando yo digo, no me gustan las formas, ¿qué estoy diciendo? Me aturde cuando grita, o no me gusta que ponga cara de malo, o me ofende porque usó esta mala palabra. Y todos esos no son juicios de razón, son juicios de emoción. Eso es propio de una persona que, insisto, no tiene ninguna capacidad para analizar razonablemente la política, pero necesita formar una opinión política porque la democracia se la demanda. Es la subjetividad de los que siempre se vistieron de objetivos. Es que, además, es algo distintivo y básico. O sea, me quedo con eso nada más. Me quedo con eso porque lo otro me demanda un esfuerzo intelectual que no estoy dispuesto a hacer. Si yo tengo que analizar el contenido del discurso Milley, me tengo que poner a estudiar economía, me tengo que poner a estudiar historia política y económica, me tengo que poner a estudiar a ver qué demonios era la escuela austríaca de economía, quién era Hayek, quién era Rothbard, quién era Mises. Y, ¿sabés qué? No tengo ganas. Entonces, prefiero opinar del pelo de Milley, del grito de Milley, de los perros de Milley o de Karina Milley. O sea, es la bancarrota de la democracia. Ciudadanos que no tienen educación política igual democracia fallida. Pero eso, ¿quién lo empezó a cambiar? Javier Milley. ¿Cuándo lo empezó a cambiar? Cuando en lugar de hacer mítines de porquería, como estuvimos acostumbrados siempre con los partidos políticos de mierda que hemos tenido siempre, donde los mítines eran bandas de, qué sé yo, la banda de moda del momento, el estúpido que bailaba, no sé, tipo Mauricio Macri, Cristina Kirchner bailando, los globitos amarillos o las dádivas y el choripán. Elegí qué te gusta más, el chori, bueno, ahí tenés esa oferta. ¿Qué te gusta más, el globito y el chetaje? Anda para allá. Ahora, ¿qué hacía Milley? Te doy una clase de economía. Vení que te voy a hablar de Adam Smith, vení que te voy a hablar sobre Hayek, sobre Mises, sobre Rothbard, sobre historia económica. ¿Y sabes qué dignificó? Porque la gente, sobre todo de las clases medias bajas y bajas, encontraban que alguien les estaba considerando personas dignas de comprender un discurso complejo. Y esas personas prestaron atención, reconocieron esa intención y se fueron ilustradas de un acto político. En un acto político la gente, mirá, anda a ver los actos políticos del quillerismo. Acaba de decir... Se drogan, chupan, viste, van a... Rompió el relato populista que tenían en este país. No, y además, pobre, el focus group de la reta, que te decía las cosas no porque era lo que necesitábamos, no porque era la necesidad cultural o la necesidad económica, social, sino que porque esa gente me salió en un focus group que había que ir por ese lado y voy por ahí. Cambio en Bilega por una línea liberal que, como decía, basado en conocimiento, basado en algo empírico, en algo comprobable y contrastable. Fue una subestimación total, tanto de la fuerza de un candidato con ideas firmes, como de un pueblo al cual se lo han brotecido durante mucho tiempo. Fue una subestimación. Yo recuerdo, por ejemplo, un diálogo que tuve con un alto financista del PRO en el año 2022. Miley se estaba lanzando, recién se estaba lanzando para la presidencia. Y este financista del PRO en Córdoba me decía que la gran ventaja que ellos tenían es que era un partido sin ideas, que ellos iban tomando el pulso de la opinión pública día a día y que ellos actúan en consecuencia y para ellos esa era su gran ventaja. ¿Qué me quería decir? Ustedes son unos fanáticos que creen que con ideas van a llegar al poder, pero nosotros sabemos de qué va el poder y nosotros lo único que hacemos es reflejar un estado de la opinión que nosotros medimos con distintas técnicas estadísticas. Bueno, a ver, hoy, año 2024, ya podemos saber quién tuvo razón y quién se equivocaba. Los que tenían ideas firmes o los que no tenían ideas.